Buenas noches queridos amigos Nos encontramos nuevamente en este estudio para transmitirles un mensaje de la palabra de Dios como lo hacemos cada miércoles Esperamos que este mensaje de la palabra de Dios sea de aliento para tu vida y que finalmente puedas encontrar un bálsamo para tu alma Hoy vamos a abordar nuevamente una historia bíblica acerca de toda la obra que hizo el Señor Jesucristo Y precisamente hablaremos de uno de los primeros milagros registrados en los evangelios Uno de los primeros milagros que se encuentran registrados y que tú quizás has leído acerca de este milagro Pero que de esta narrativa de este suceso habremos de obtener una enseñanza de beneficio para nuestra vida Ya que Dios pues tiene un plan hermoso para ti querido amigo querida amiga Y a través de su palabra nos enseña las múltiples bendiciones que él tiene para nosotros Así que sin más preámbulo te voy a leer el pasaje bíblico que se encuentra en el evangelio según San Juan En el capítulo 2 versículos del 1 al 12 Es una historia tal vez bastante conocida Pero aunque no fuera conocida por ti permíteme leértela Puedes corroborar en alguna biblia que tengas a tu alcance ya sea digital o en papel de manera convencional Y te repito la cita es primera de Juan Evangelios según San Juan Capítulo 1 versículo del 1 al 12 Capítulo 2 del 1 al 12 Dice así la escritura Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea Y estaba allí la madre de Jesús Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos Y faltando el vino la madre de Jesús le dijo No tienen vino Jesús le dijo ¿Qué tienes conmigo mujer? Aún no ha venido mi hora Su madre dijo a los que servían Haced todo lo que os digere Y estaban allí seis tinajas de piedra para agua Conforme al rito de la purificación de los judíos En cada una de las cuales cabían dos o tres cántaros Jesús les dijo Llenad estas tinajas de agua Y las llenaron hasta arriba Entonces les dijo Sacad ahora y llevadlo al maestre Sala Y se lo llevaron Cuando el maestre Sala probó el agua hecha vino Sin saber él de dónde era Aunque lo sabían los sirvientes Que habían sacado del agua Llamó al esposo y le dijo Todo hombre sirve primero el buen vino Y cuando ya han bebido mucho Entonces el inferior Más tú has reservado el buen vino hasta ahora Este principio de señales Hizo Jesús en Cana de Galilea Y manifestó su gloria Y sus discípulos creyeron en él Después de esto descendieron a Capernaum Él, su madre, sus hermanos y sus discípulos Y estuvieron allí no muchos días Un relato breve Pero tal vez Podemos perdernos del hilo del relato Se desarrolla en un Ambiente Un poco diferente a los ambientes A los que Jesús acostumbraba Estar ¿Verdad? Normalmente Jesucristo Estaba en los lugares donde había necesidad Normalmente el Señor Jesús Siempre lo hemos visto operar Siempre lo hemos visto actuar En los lugares donde estaban los necesitados Donde estaban los miserables Donde estaban las personas Que incluso vivían en condiciones infrahumanas Ahí donde había una boca que alimentar Ahí donde había un enfermo que sanar Normalmente ahí estaba el Señor Jesucristo Pero en esta tarde queremos compartirte este relato bíblico Y hemos titulado este tema Afrontando las emergencias Fíjate que Tú sabes lo que es una emergencia Tal vez Tú sabes también a lo mejor lo que es afrontar ¿Verdad? Una emergencia es algo que no habías previsto Es algo que te viene de repente Y las emergencias y los accidentes Pues no tienen mayor explicación A veces dices Tenía todo planeado Todo estaba calculado Todo estaba bajo control Y de repente pasó esto Y ahora me veo en un aprieto Y ahora me veo en un apuro Y ahora me veo en una emergencia Una emergencia requiere de una solución Y de una atención oportuna Una emergencia requiere de una atención oportuna De una atención en el momento Se tiene que resolver Para que no genere daños colaterales Para que no haya daños mayores Al daño inicial O al problema inicial Te decía Afrontar Pues como tú sabes Es enfrentar O resolver En este caso el problema Cuando a ti te viene una emergencia Tú mejor que nadie sabe Que tienes que hacer algo Para solucionarla Si tú vas conduciendo tu automóvil Y se poncha una llanta Tú sabes que es una emergencia Tú sabes Y si por alguna razón No lleva llanta de refacción Ahora sí que estás en una verdadera emergencia Necesitas una llanta de emergencia Y tienes que afrontarlo Tienes que tomar el teléfono De algún vecino De alguien cercano De algún familiar Para que te lleve una llanta de refacción Para que te ayude a cambiar la llanta De esa manera estás afrontando la emergencia En este caso Ya dijimos hace un momento Es un ambiente totalmente Diferente a los ambientes Que el Señor Jesucristo Acostumbraba a visitar A reserva de una enseñanza Que ya tuvimos aquí En este espacio Acerca de cuando Jesús va a Jerusalén Y es entonces cuando él se dirige Con el paralítico de Betesda Como lo conocemos Pero normalmente el Señor Jesucristo No lo vemos mucho en fiestas No lo vemos mucho En lugares donde la gente Aparentemente no tenga Ninguna necesidad Pero este pasaje entonces Nos sirve para algo muy importante Querido amigo Este pasaje nos sirve entonces Para algo tan maravilloso Porque seguramente tú has escuchado Los mensajes que transmitimos Desde este lugar Seguramente tú has escuchado Que hemos hablado De los necesitados Que hemos hablado De los pobres Que hemos hablado De los enfermos Que hemos hablado De los deprimidos Que hemos hablado De los que están siendo atormentados Que hemos hablado De todas las personas Que tienen cualquier tipo De necesidad Y posiblemente tú dirás Bueno pues yo tengo Un buen trabajo Tengo dinero Tengo familia Que goza De buena salud Mi esposa No está enferma Tengo hijos saludables El dinero que gano Me alcanza Y hasta Me alcanza Para guardar un poco Tengo un buen automóvil Tengo una buena casa Soy feliz Es más Me dedico A beber De vez en cuando Voy de fiesta En fiesta Y no necesito A lo mejor tú dirás Esas predicaciones Ese mensaje Es para la gente necesitada Pero a mí me va bien ¿Verdad? Pero gracias a Dios Que hoy tenemos Este pasaje bíblico En donde En este marco del relato En este marco histórico Del relato Podemos ver Que Jesucristo Es convidado O invitado Como decimos nosotros En nuestra cultura Es invitado A una fiesta Precisamente Eran unas bodas Tú podrás decir Y la gente Que está en una fiesta Tendrá necesidad de Dios Y la gente Que anda en la fiesta Estará triste Pues a la luz De la lógica Podemos decir Pues casi no es posible Que una persona Que esté en una fiesta Esté triste Y la otra pregunta es ¿Y las personas Que hacen fiestas Estarán necesitadas? Posiblemente ahí Podemos contestar Una respuesta Afirmativa Decir sí Muchas veces En la cultura Que tenemos Se hace una fiesta Y para hacer una fiesta Se gasta hasta Lo que no se tiene Y se hipoteca Hasta lo que no se tiene ¿No? Pero ese es otro asunto Pero a grandes rasgos Es muy poco probable Que en una fiesta Haya necesidad Porque aún con deudas Aún con drogas Pues Pues siempre hay Para proveer De lo necesario Para la fiesta Pero esta fiesta En donde fue invitado El Señor Jesucristo Se les presenta Una emergencia Quizás tú estás A media fiesta Cuando se te presenta Una emergencia O tal vez tú vas a estar En medio de una fiesta Cuando se te va a presentar Una emergencia Que seguramente Vas a tener que afrontar Tal vez Tu vida misma Es una fiesta Tal vez tu vida misma Es un regocijo Es un agasajo Como decimos Pero se te va a presentar Una emergencia No pienses que Porque estás gozando De cierta estabilidad laboral No pienses que Porque estás gozando De cierta estabilidad Familiar Emocional Profesional No se te puede presentar Una emergencia El relato entonces Nos habla Que aún las personas alegres Que aún las personas Que están en fiesta Necesitan a Jesús Puedes apuntar eso Desde esta noche Y decir Aún cuando yo ande en fiesta Necesito a Jesús Querido amigo Querida amiga Aún cuando tú andes En fiestas Necesitas al Maestro En media fiesta Vas a tener una emergencia Y la vas a tener que afrontar Pero analicemos este versículo Esta historia Es en el inicio En el comienzo De la ejecución Del ministerio De Jesucristo Cuando él estaba empezando Son invitados a la fiesta Va la madre de Jesús Con él Y Hay una parte crucial Un versículo importante Que queremos resaltar En esta tarde Que es precisamente Un poco después De la intervención De María La madre de Jesús Que le dice A los que estaban ahí Que hagan conforme Lo que Jesús Les mande Pero el relato Anteriormente dice Que se quedan sin vino En plena fiesta Que se quedan sin Esa bebida En plena fiesta Y créeme que hoy No te vamos a hablar De que Dios justifica La embriaguez O el alcoholismo Como muchos lo hacen ¿No? Basándose en este relato Tampoco le tenemos temor A abordar este tipo De temas No podemos tener Escondido este capítulo No podemos Dejar de mencionar Estos versículos Y de ninguna manera Se puede convertir En el argumento Para decir Que Jesús Tolera que uno Sea malgastador Vicioso Borracho Alcohólico Es más Jesús está dispuesto A ayudar a este tipo De personas Pero Para ellos Se les sacaba su vino Se les sacaba su bebida Una gran emergencia Cuando la madre de Jesús Se da cuenta Como cualquiera de ustedes Cercano a Jesús Si tú fueras un Albañil Un arquitecto Un ingeniero Y tu madre notara Que alguien necesita De tus servicios Posiblemente te lo diga Pero tu madre No puede influir En tu decisión Le dice la madre De Jesús a Jesús Fíjate que se les acabó El vino Y Jesús le dice ¿Y qué tiene que ver Eso conmigo? Yo apenas voy a empezar El ministerio Pero entonces Si podemos tomar Algo de María Si podemos tomar Un consejo De María Querido amigo Si podemos tomar Algo que salió De la boca De María Y es Lo que María Le dice A los convidados A los administradores De la fiesta Y les dice Hagan Todo lo que Jesús Les diga En otras palabras Dice la escritura Su madre dijo A los que servían Haced todo lo que Os dijere Fíjense que maravilloso Para afrontar Una emergencia Podemos hacer Todo lo que Jesús Nos diga No tenemos Que encomendarnos A nadie más No necesitamos Que alguien Influya A nuestro favor El ministerio De los apóstoles El ministerio De los grandes Hombres Que sirvieron A Dios Y la función De María Como madre De Jesús Aquí en la tierra Pues hace mucho tiempo Que terminó Pero si nos dejan Un legado Bastante importante Quien dice Que no Inspirados Por Dios Obviamente En el caso De María Nos da un consejo Que tiene que perdurar Para siempre Querido amigo Nos da un consejo Que tiene que perdurar Porque es un consejo Clave Para la vida De toda la persona Que se quiera Acercar a Dios Incluidos Protestantes Católicos Cristianos Evangélicos Y lo que dijo María fue Hagan todo Lo que Jesús Les diga No te parece Importante No te parece Interesante Que en una emergencia Se haga todo Lo que Jesús Diga Entonces Es importante Recalcar Que en esa fiesta Pudo haber terminado En desastre El ambiente Que esa fiesta Pudo haberse venido A menos Que esa fiesta Pudo haberse convertido En nada Se pudo haber convertido En cenizas Pudo haber sido El desastre De la vida De esas personas Pudo haber acabado Con su vida Social En una fiesta Nadie quiere Quedar en mal En una fiesta Nadie quiere Hacer el ridículo En una fiesta Quieren que todo Salga bien Que todo salga A pedir de boca Y resulta Querido amigo Querida amiga Que ellos Tienen Un desabasto En su bebida Pero hay algo Importante En esta fiesta Que es importante Que tú lo tomes Hoy Y lo tratamos Querido amigo En algún tema Que titulamos Noche de regalos Y hablamos En ese tema Como la gente Hace sus fiestas Sin tomar a Dios En cuenta Como la gente Hace sus fiestas Sacando a Dios De sus vidas Como las personas Hacen sus cumpleaños Hacen sus graduaciones Hacen sus bodas Hacen sus fiestas De 15 años Hacen sus dedicaciones De casas Y todo lo que puede ser Motivo de fiesta Sacando a Dios De sus vidas Que maravilloso es El caso De estas personas Que les vino Una emergencia Que tuvieron Que tuvieron Un problema serio Que tuvieron Un problema grave Que pudo haberlos Echado a pelear Entre ellos Que pudo haber Sido causa De buscar al culpable Y sancionarlo De alguna manera Pero lo más importante Nadie quiere En una fiesta Que la comida No alcance Todos quieren Que la comida alcance Que la gente Coma y beba A gusto Y no verse En aprietos Y no verse En carreras Todos quieren eso Pero no todos Invitan a Jesús A sus fiestas Todos quieren Que la fiesta Salga de maravilla Pero no todos Invitan a Jesús Que sea uno De los invitados Principales A la fiesta Todos quieren Que en la vida Les vaya bien Pero no todos Incluyen al Señor Jesucristo En sus planes Todos giran Invitaciones A todo mundo A los abogados A los arquitectos A todas las personalidades Encumbradas Y a Jesucristo Lo dejan A un lado Una ventaja Muy importante De invitar A Jesucristo A tu fiesta De invitar A Jesucristo A tu vida Pues es que En las emergencias Vas a contar Con su ayuda Una situación De ventaja Para ti Querido amigo ¿Por qué Volverte Seguidor De Jesucristo? ¿Por qué Volverte Un cristiano? ¿Por qué Volverte Un discípulo De Jesús? ¿Y por qué Invitar a Jesús A tu vida? Porque en ese momento Ya no vas a estar solo Y cuando se te presente Una emergencia Cuando se te presente Una situación De aprieto Vas a poder Al igual Que los protagonistas De esta historia Al igual Que los anfitriones De esta fiesta Ante semejante situación Ante semejante Emergencia Lo único Lo único que tuvieron Que hacer Es hacer caso De lo que Jesús Decía Y la situación Fue remediada De manera Exitosa Es importante Afrontar las emergencias Pero depende De cómo las afrontas La semana pasada Vimos el caso De cuando Jesús le dice A Pedro A ver Pedro Echa tus redes Nuevamente a la mar Y Pedro Se rehusaba Y Pedro Se oponía Porque decía Ya lo hice Pero si tú Me lo dices Lo voy a hacer Un ejemplo De que le hacen Caso a Jesús Un ejemplo De que teniendo A Jesús al lado Los consejos Que Jesús da Son importantes Son trascendentes Y sobre todas Las cosas Contribuyen A la resolución De los problemas Y de las emergencias Vamos a seguir Abordando este tema Querido amigo Querida amiga No sin antes Compartirte un video musical Hacer esta breve pausa Y que tú disfrutes Este video Y vamos a Continuar Hablando De cómo Afrontar Las emergencias No te No te muevas De tu lugar No te desconectes Por favor Porque falta Todavía Para que culminemos Con este asunto Jesús es mi rey soberano Mi gozo es cantar Es rey y me imparte su amor Dejando su trono Dejando su trono de gloria La suelo siempre va Paciente y humilde a mi lado Su ayuda y consuelo me da Por eso Por eso constante Esta bonda para mí Me basta servirte y amarte Es todo entregarme yo a ti Entonces acepta mi vida Que a ti solo queda rendida Pues yo soy feliz Pues yo soy feliz Pues yo soy feliz Por ti Dejando su trono de gloria Pues ya estamos de regreso Queridos amigos Vamos a continuar abordando Este tema importante Que se titula Afrontando las emergencias Y cabe hacer una pregunta ¿Verdad? ¿Cómo afrontas las emergencias? ¿Qué tipo de emergencias has tenido? Hay cosas Hay veces que De repente En la noche te pones mal ¿No? Mal del estómago Mal de la garganta Se presentan cuadros de fiebre O no sé Y de alguna manera Tienes que afrontar eso Cuando te pasa a ti Tus familiares Tienen que afrontarlo Si eres casado Y tienes hijos ¿Qué tal cuando Pasa con alguien Con alguno de tus hijos? Pero Al seguir hablando De este tema De este episodio Tan hermoso Cuando Jesucristo Fue invitado a una fiesta Pues Vienen a nuestra mente Varias Varias cosas ¿Verdad? Ya dijimos hace un momento Que Es importante Tener a Jesucristo Presente En todo momento Normalmente Las personas Nos acordamos De Dios O se acuerdan De Dios Solamente En los momentos Alegres Difíciles Perdón Solamente En los momentos De prueba Solamente En la escasez Solamente En la enfermedad A veces Con tristeza Lo decimos Pero como género humano Fallamos mucho Con Dios Con Dios Porque cuando Nos viene La escasez Cuando nos viene La necesidad Cuando nos viene La falta de dinero La falta de trabajo La enfermedad El accidente Cuando nos viene Las calamidades Nos acordamos De que existe Dios Y curiosamente Muchas veces Decimos Dios Si de verdad Existes Permite que esto Se resuelva A lo mejor A lo mejor Tú lo has hecho O tú conoces Alguien que Normalmente Haga esto Y muchos Hasta nos han contado Y créeme Que Dios Es tan grande Dios Es tan amoroso Dios Es tan misericordioso Que aun En ese estado Aun cuando Decimos cosas Que no son Tan cómodas Que no son Tan agradables Para con Dios Porque Dios No tiene ninguna Necesidad De probarnos Su existencia Pero a pesar De eso Dios Que es tan Misericordioso Nos permite La solución De nuestros problemas Y precisamente De esa manera Es como muchos Han llegado Al conocimiento De la palabra De Dios Y se han vuelto Seguidores de Jesús Y se han vuelto Disípulos de Jesús Porque le dicen A Jesús O a Dios Dios Si verdaderamente Existes Permite que yo salga Bien librado De este accidente Hay personas Que dicen Iba yo en una curva En una bajada Y me fallaron Los frenos El carro Se quedó sin frenos Entonces yo Le dije a Dios Dios Si verdaderamente Existes Permite que de alguna Manera yo salgo Librado Y salen librados A pesar de que Utilizan el tono Desafiante Con Dios Y también Y lo decimos Con mucho respeto Porque Todos hemos Atravesado Por diferentes Pruebas Por diferentes Enfermedades Cuando vamos Cuando vamos Al hospital Con un familiar Le decimos Ayúdame Y hay gente Que también Le dice Dios Si de verdad Existes Permite Que mi familiar Salga Muy bien De su operación Y entonces Y entonces Si nos acordamos De Dios Y entonces Si invocamos A Dios Pronunciamos El nombre De Dios Ante el peligro Verdad Si me libras De esto Te prometo Aquello Le decimos Aunque después Se nos olvida Lo que prometimos Pero muy pocas Personas Se acuerdan De Jesús En los momentos De felicidad Muy pocas Personas Se acuerdan De Jesús En los momentos De felicidad De fiesta Dice La escritura Que El consejo Central De esta Lectura Que les Hacen es Hagan lo que Jesús Les diga Y esto Es tema Para Rato Esto es tema Para durar Aquí muchas Horas Porque hablar De lo que Jesús dice Querido amigo Es algo Demasiado Extenso Hablar Aquí la pregunta Es si yo te digo A ti Haz todo Lo que Jesús Te diga Pues Dirás Y que Dice Jesús Y que Quiere Jesús Que yo Haga Y ahí Es donde Tenemos La palabra De Dios Los evangelios Que es donde El señor Jesucristo Nos dejó Todas Las indicaciones Pero otro punto Lo importante Lo importante Que vale la pena Tocar Es Que cuando Te hablen De Jesús No te fijes En quien Te está hablando Lo importante Es que te hablan De Jesús En este caso La que les dijo A los Anfitriones De la fiesta Que Jesús El que tiene la solución Aquí la pregunta es ¿Tú estarías dispuesto A hacer lo que Jesús dice? ¿Tú estarías dispuesta A hacer lo que Jesús dice? Es algo tan maravilloso Hacer lo que Jesús dice Porque lo que Jesús dice Querido amigo Tal vez choque Con la lógica Porque lo que Jesús dice Tal vez choque Con la congruencia Porque lo que Jesús dice Tal vez No tenga mucho Que ver Con las cosas Normales Que estamos Acostumbrados A contemplar Tal vez Por ejemplo Jesucristo dijo Al que te ponga Uno en una mejilla Ofrécele La otra mejilla Tal vez Es una exageración Es un lenguaje Bíblico Llamado Lenguaje Hiperbólico Que es la exageración De una idea Pero al final de cuentas Es algo que Jesús te está diciendo Por ejemplo Jesucristo dice Al que te obligue Llevar carga Con él Una milla Ve con él Dos millas Y al que te quiera Poner a pleito Por tu capa Déjale también Tu túnica Es decir El que quiera Quitarte tu chamarra De una vez Déjale también Tu camisa Tú dirás Ni de loco Haría yo esas cosas Pero fíjate Que lo que Jesús nos dice Tiene Un toque de sabiduría Tan profundo Que nos evita Todo tipo de problemas Y eso es en cuestiones Morales En cuestiones sociales Pero en cuestiones Personales Hay tantas cosas Que Jesús dice Hay tantas cosas Que Jesús aconseja Hay tantas cosas Que Jesús enseña Y sabes Y sabes por qué El mundo vive De cabeza Y sabes por qué Hoy en día El mundo vive Tan ajetreado Tan agitado Tan revuelto ¿Por qué? Porque no le hacemos Caso a lo que dice Jesús Porque el mundo Es lo más parecido A una fiesta En donde se acaba Quizás Lo principal Que es el vino Porque el mundo Es lo más parecido A una fiesta En donde los valores Cada día están Extinguiéndose En donde los valores Se están yendo A pasos agigantados El mundo es como Una gran fiesta En donde los valores Se están perdiendo En donde los jóvenes Se están perdiendo En donde el respeto Se está perdiendo En donde la identidad Se está perdiendo Se está perdiendo Todo lo positivo Y están cobrando vida Cosas que van a llevar A este mundo A su destrucción Pero lo más triste Es que a esta fiesta De este mundo Jesucristo parece Que no está invitado Parece que Jesucristo Se quedó afuera Y tú necesitas Abrirle la puerta De tu corazón La puerta de tu vida Para que tú Con toda confianza Puedas hacer Lo que Jesús Te diga En el caso De los anfitriones De esa boda Yo no sé tú Qué hubieras hecho Querido amigo Querida amiga No sé qué hubieras hecho Pero Jesús les dice A ver Estaban ahí unos cántaros Unas tinajas Unos recipientes Que almacenaban Alrededor de Entre 80 y 120 Litros de agua De agua Y esas Vasijas que estaban ¿Sabes para qué eran? Para lavarse las manos Cuando dice la escritura Para la purificación Pues eran Para el rito De la purificación Eran para que la gente Se lavara las manos Aquí yo te quiero compartir Una enseñanza también Dice la escritura Dice un salmo Que Jesús Que Dios Levanta del polvo Al pobre Y al menesteroso Alza del muladar Para hacerlo sentar Con los príncipes De su pueblo Dice el Señor Jesucristo Que Él hace habitar En familia A la estéril La cual se goza En ser madre De muchos hijos ¿Por qué te digo esto? Porque tal vez Tú dirás Ese mensaje No es para mí Porque no creo Que Jesús se fije en mí Cada que escuchas esto Cada que te hablan de Cristo Tú pensarás Que Jesús No está interesado en ti Que tú eres tan despreciable O tan vil O que eres Simplemente Tú te tienes En una autoestima Muy baja En un precio muy bajo Tú mismo Tal vez no te aprecies Pero Jesucristo Utilizó Unas vasijas Vacías Que cuando tenían agua Servían para lavarse las manos Las utilizó Para ser Uno De sus más grandes prodigios Con los cuales Mucha gente Creyó en Él Con los cuales Con el cual Con ese milagro Muchas personas Creyeron que verdaderamente Él era el Hijo de Dios Y no fue la vasija Pero más bien Fue lo que Jesús Sabe hacer con su poder Pero Él utilizó Una vasija Donde la gente Se lavaba las manos Contigo Querido amigo Dios puede hacer Grandes cosas Tal vez tú no tienes Fe en ti mismo Y que bueno Tal vez tú no crees En ti mismo Y que bueno Pero si tú pones tu fe En Dios Vas a poder también Tener fe en ti mismo Porque lo que Jesucristo hace Lo hace de manera Perfecta Porque lo que Jesucristo hace Dice la Escritura Que Él escogió Lo débil del mundo Para avergonzar A lo fuerte Así que No te detengas Cuando se trata De venir a Jesús Él no se fija En nuestra condición Él sí es cierto Que Dios sabe De que somos polvo Pero Él es misericordioso Les dice A los que estaban ahí A ver Llenen estas Tinajas Llenenlas Con agua Posiblemente Tú hubieras dicho Pero si nosotros Lo que necesitamos Es el vino Para qué queremos agua Pero acuérdate Del consejo Acuérdate De hacer Lo que Jesús Dice Acuérdate De hacer Lo que Jesús Dice No lo que dice Alguien más Sino que la regla Es hacer Lo que Jesús Dice Y lo que Jesús Estaba diciendo Es Llenen estas Tinajas De agua Y las empezaron A llenar Y las empezaron A llenar La primer gran prueba La primer gran instrucción Yo si hubiera estado Quizás hubiera dicho ¿Cómo crees Que voy a llenar Esas tinajas Con agua? O quizás hubiera dicho ¿Y para qué quieres Que llenemos Las tinajas con agua? Nosotros tenemos Un problema mayor Que es que se nos acabó El vino Y tú me pones A llenar tinajas De agua No te entiendo La primer gran instrucción Yo supongo Que sí representó Un reto Que sí representó Un desafío Que no les quedaba Tal vez del todo Claro A las gentes A las personas Y más que Jesús Estaba principiando Su ministerio Porque quizás Si hubieran visto Tantos milagros Que Jesús ya había hecho Hubieran dicho Pues ya sabemos Pero ellos Tuvieron Que obedecer De esa manera Pero la segunda instrucción Tal vez Hacía más difícil El reto La segunda indicación ¿Ya las llenaste ¿Ya las llenaste de agua? Ahora Llévalas Al maestro De la fiesta Llévalas Al organizador Del evento Y quizás Llena las tinajas Y llévaselas Ya no ha terminado Tus sueños Más del medio No vienen No vienen cosas peores Vienen cosas mejores Pero hay otra enseñanza Que quiero compartirte Que cuando hacemos Lo que Jesús dice Somos proactivos Que cuando hacemos Lo que Jesús dice Nosotros no predicamos Un evangelio Donde las cosas Te van a caer del cielo De manera milagrosa Jesús Hace su parte Jesús hace el milagro Pero no quiere Verte sentado Pero no quiere Verte lamentando Pero no quiere Verte llorando En un rincón Pero no quiere Verte despotricando Con los que tú Piensas que tienen La culpa de tu vida No quiere verte Renegando de la vida Que te tocó vivir No quiere verte Culpando a tus padres Por la vida Que te ofrecieron No quiere verte Echándole la culpa A la sociedad Por la escasez De oportunidades No quiere verte De esa manera Él está dispuesto A cambiar tu vida Él está dispuesto A agregar eso especial Que le hace falta A tu vida Él está dispuesto A darle ese agregado especial Que tu matrimonio Ha perdido Que tu vida ha perdido Que tu relación Con tus hijos Ha perdido Él está dispuesto Pero él no te quiere Ver sentado Pero él no te quiere Ver lamentando Mendigando Renegando Maldiciendo Él no quiere verte Deprimido Él no quiere verte Acostado Él no te quiere Ver derrotado Él te quiere Ver trabajando Él te quiere Ver llenando Las tinajas Si él te dice Que llenes tinajas Con agua Tienes que llenar Tinajas con agua Si él te dice Que tienes que trabajar Tienes que trabajar Si él te dice Que te tienes Que levantar temprano Te tienes que levantar Temprano Si él te dice Que te tienes Que esforzar Te tienes que esforzar Si Él te dice que tienes que trabajar con tus manos, tienes que trabajar con tus manos. Si Él te dice tantas cosas que puede inspirarte y puede decirte, si Él te lo dice, lo tienes que hacer, porque Jesucristo de ninguna manera patrocina el fracaso, de ninguna manera patrocina la falta de trabajo. Él quiere que seamos personas proactivas, Él quiere que seamos personas movidas, Él quiere que nosotros estemos trabajando y en ese trabajo Él nos va a bendecir, pero es importante que Él esté en tu fiesta, querido amigo, es importante que Él esté en tu vida. Así que, pues, te invitamos a que reflexiones sobre estos asuntos y preguntarte, Jesús está en tu vida, querido amigo, y cuando a tu vida le falte algo, ¿qué vas a hacer? Pues solamente hacer lo que Jesús te diga, pero para eso necesitas conocerle. Hacemos otra pausa y volvemos para continuar y concluir este breve mensaje. No te desconectes. Hacemos otra pausa. Subirme, gracia de Señor, que un infeliz salvado. Subirme, gracia de Señor, que un infeliz salvado. Subirme, gracia de Señor, que un infeliz salvado. Mis dudas, que un infeliz salvado. Mis dudas, que un infeliz salvado. Cuando Él me transformó, que un infeliz salvado. Cuando Él me transformó, que un infeliz salvado. Su gracia de Señor, que un infeliz salvado. Su gracia siempre me libró y me criará feliz. Su gracia siempre me libró y me guiará feliz. Subirme, gracia de Señor, que un infeliz salvado. Pues ya estamos finalizando, queridos amigos, gracias por permanecer con nosotros, te invitamos a que compartas este video, compártelo con tus amigos, si tú ya conoces la palabra de Dios, compártelo con tus hijos, con tus nietos, con tus familiares, lo importante es compartir este mensaje. Ya vamos a terminar y pues prácticamente el relato es un relato muy hermoso, verdad, porque nuevamente vemos a nuestro Señor Jesucristo y permíteme usar una frase coloquial, nuevamente vemos a nuestro Señor Jesucristo haciéndole el quite a las personas, yo creo que tú entiendes esta frase, nuevamente vemos a nuestro Señor Jesucristo afrontando las situaciones, dando la cara por el ser humano. Nuevamente vemos al Señor Jesucristo ocupándose de las necesidades más elementales de las personas, tú piensas que por tener los medios suficientes no lo necesitas, pues déjame decirte que si lo necesitas, tú piensas que por tener un buen trabajo no lo necesitas, si lo necesitas y cuando te des cuenta, pues va a ser muy necesario que tú te acerques a Él, pero si tú lo haces antes, sería mejor. Quiero decirte que en este episodio nuevamente vemos a Jesucristo compadeciéndose de una necesidad, quizás para ti no sea una necesidad básica, pero para el momento era una necesidad apremiante, una emergencia. Pero la emergencia mayor que puedes tener en tu vida, que puedes tener en tu familia, que puedes tener en tu matrimonio es que quizás ya se les está terminando el vino. Es que quizás ya se quedaron sin ese motor que mueve las vidas, sin esa armonía que ustedes tenían, tal vez tú dirás con mi matrimonio ya no es lo mismo que al principio, tal vez tú dirás mi familia antes era más unida, había más armonía, había más convivencia y ahora ¿qué ha pasado? Es necesario que aquel que convirtió el agua en vino convierta los sentimientos negativos en sentimientos positivos. Es necesario que aquel que convirtió el agua en virtuosos, es necesario que aquel que convirtió el agua en vino convierta las rencillas y las peleas y los malos entendidos en armonía, en fraternidad, en unidad para tu familia, para tu matrimonio, para tus amigos. Si tú eres una persona que tenía muchas ganas de vivir, muchas ilusiones, mucho entusiasmo, muchas metas, muchos sueños por lograr y de repente un día sentiste que el mundo se te vino abajo, sentiste que todo tu mundo cambió y ahora eres una persona promedio, eres una persona que no tiene aspiraciones, eres una persona que no tiene sueños, que no tiene metas, que no tiene ganas de salir a pelear, que no tiene ganas de salir a luchar, que no tiene ganas de salir a triunfar. Si tú eres una de esas personas, le hace falta a tu vida un motor especial, se te está terminando tu vino o ya se terminó tu vino y el que puede remediar tu situación se llama Jesucristo y estuvo presente en esas bodas de Caná. ¿Qué es lo que necesitamos hacer, queridos amigos? Tenerlo cerca, tenerlo presente. Estando Jesús cerca, es fácil poder hablarle y poder decirle, conocerlo es importante. Y ya te hemos invitado que el día que tú quieras, podemos ir a tu casa o podemos acordar un lugar y hablarte más abiertamente acerca de Jesús, porque para que tú puedas hacer todo lo que Él te diga, necesitas saber lo que Él dice. Para que tú puedas hacerle caso a las indicaciones que Él te da, necesitas conocer sus mandamientos y para que tú puedas tenerlo en tus fiestas, para que tú puedas tenerlo en tu vida, necesitas conocerlo. Y si necesitas que alguien te lo presente, es al que te hemos presentado en esta tarde y en esta noche y al que te hemos presentado cada noche que nos sentamos frente a esta cámara, en esta silla, diciéndote que Jesús te ama, que Jesús quiere salvar tu vida, que Jesús quiere salvar tu día, salvar tu plan, salvar tu proyecto, solamente si tú haces lo que Él te dice. Quédate con este mensaje, que Dios te bendiga y si Dios nos presta vida, la próxima semana estaremos compartiendo otro mensaje de la Palabra de Dios.